Entérate, 60 segundos, con Paulita. Tras varias semanas de incógnitas y pistas a sus fanáticos, la agrupación Gente de Zona, conformada por los cubanos Alexander Delgado y Randy Malcolm, revelarían a través de sus redes sociales que Becky G sería la estrella femenina que los acompañaría en su sencillo para el 2020, titulado Muchacha. Disney está preparando el rodaje de lo que sería la cuarta producción no animada basada en el universo Star Wars. En esta coacción centrada en un personaje femenino, la producción se sumaría en el catálogo de los estudios al existente The Mandalorian y a la futura ficción en la que Ewan McGregor volvería a encarnar a Obi-Wan Kenobi. La creadora de la nueva trama de la franquicia galáctica será Leslie Headland, quien ha cosechado un gran éxito con la comedia Russian Doll de Netflix. El videojuego Fortnite ya está disponible de manera oficial para Google Play. El famoso título de Epic Games por fin llegaría a la tienda de aplicaciones de la compañía tecnológica, pese a que este ya tenía una versión compatible con los dispositivos Android desde hace 18 meses de una firma independiente. A raíz de la suspensión de las clases y de la cuarentena, Babel, la aplicación de pago para obtener idiomas, decidió ofrecer hasta el próximo 7 de mayo cursos gratuitos para todos los estudiantes. Davey Beckham subastó el miércoles 22 de abril del 2020 la oportunidad de jugar con él y cuatro jugadores del equipo estadounidense Inter Miami, del cual él es copropietario, para recaudar fondos contra la pandemia del COVID-19. Las personas que donen para esta causa tendrían la posibilidad de sortearse y ganar esta experiencia. Esto fue 60 segundos y un poquito más. Yo soy Paulita. Hasta la próxima.